Estamos con Miriam Casillas, aquí en un set improvisado, porque es difícil, ¿no? Cogerte aquí en España y con las medidas que hay ahora en donde estás viviendo, pues es difícil. Así que te hemos sacado de tu vivienda y lo tenemos que hacer aquí en el coche. Pero bueno, por una olímpica, lo que sea, y ya estábamos tardando, que no te pudimos hacer el tema este, porque has estado en Portugal y bueno, aquí ahora en La Blume has venido básicamente a recuperarte, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, no creo que mucha gente, no es un secreto, pero todavía mucha gente no lo sabe, que bueno, tuve algunos problemas justo antes de los Juegos, tres semanas antes de los Juegos, bueno, me torcí el tobillo y bueno, fue una torcerura bastante grave, digamos, y a partir de ahí tuve unos problemas. Entonces, bueno, el objetivo era llegar a los Juegos y a Edmonton sí se podía, pero ahora mi objetivo es curar principalmente el pie para poder volver a estar al 100%. O sea, que básicamente fue, no sé si llegaría al grado de esguince, pero sí, ¿no? Sí. Bueno, ya eso se va a saber, o sea, ya lo puedes decir y luego eso es complicado. Claro, tenías la urgencia de estar en los Juegos, pero bueno, no sé si con esto vas a intentar el final de temporada. ¿Prefieres recuperar bien? ¿Cómo va evolucionando? Bueno, pues ahora, como te he dicho, ¿no? Mi objetivo en ese momento fue llegar a los Juegos y un poco también en ese momento creo que tampoco lo hice público porque quería simplemente la opinión del médico, el fisioterapeuta y la selección española, vamos, la federación, y un poco ahí avanzamos a ver si podía o no llegar a los Juegos, que en principio sí y no hubo ningún problema y bueno, era un poco eso. Ahora, como te digo, sí que fue un esguince y un esguince de grado áltico en alguna cosa más, digamos, pero bueno, ahora el objetivo es recuperarme. La verdad es que la recuperación está yendo bien y un poco en función de eso, pues veré qué competiciones haré. No voy a competir hasta que no esté al 100% para correr y sin ningún riesgo de volver para atrás en la recuperación, pero yo creo que sí podré competir algo en este final de temporada. Bueno, el año lo empiezas realmente con el mejor resultado de tu vida en Yokohama, ese octavo puesto. Un año raro que luego el Mundial se fue añadiendo unas cosas, quitando otras por temas de COVID. Cuéntanos esa pretemporada y bueno, el resultado este que conseguiste. Bueno, realmente, a ver, hay que ser realistas. Empezaste creo que en Melilla con un resultado no esperado, ¿no? No. Bueno, cuéntanos ese inicio de temporada. Bueno, sí, la verdad es que fuimos a Melilla, ¿no? Todo nuestro grupo de entrenamiento un poco, bueno, en carga y dentro del bloque de entrenamiento para Yokohama y un poco por empeño de las atletas, digamos, cosa que a lo mejor no estaba al 100% de acuerdo mi entrenador o bueno, realmente no era una prueba que preparásemos, pero queríamos competir algo antes de hacer el Yokohama y así lo hicimos. Bueno, es verdad que no salió como esperábamos, pero tampoco fue ninguna sorpresa ni ningún bajón en ese momento, ya que el objetivo estaba en Yokohama y al final, pues mira, Yokohama salió como tenía que salir. La verdad es que creo que ha sido el invierno que mejor he entrenado en toda mi vida y llevaba eso pues tres años muy consistente, sobre todo también con la carrera a pie, sin ninguna lesión hasta, bueno, justo antes de los Juegos Olímpicos. Bueno, pero que fue una lesión, o sea, provocada por accidente, ¿no? Sí, 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 mala suerte. No es por entrenamiento, digamos. Y bueno, pues la verdad es que creo que ahí en Yokohama era algo que yo creo que llevaba a tiempo, que yo lo podía ver más cerca que quizá lo que se podía ver, ¿no?, desde fuera, por mis entrenamientos y por cómo estaba entrenando, pero que tenía que terminar de salir en una competición. Y bueno, salió allí y para nosotros también, bueno, era un test para los Juegos. Entonces, luego es verdad que los Juegos, bueno, por diversos motivos, por mi tobillo y por algunas cosas más, pues no salieron del todo bien, pero sí que creo que, bueno, que este año había dado un salto de calidad y espero que si no ha salido ahora, pues puedan salir carreras como la de Yokohama más adelante. Tu grupo, el de Paulo, ha sido bestial el número de trigaletas que ha logrado meter en Tokio, pero soy solo chica, ¿no? No sé si desconozco ahora mismo si tenéis algún chico, cuéntanos cómo está el tema. Bueno, ahora mismo este año teníamos y estaba entrenando con nosotros, que ya lleva varios años con Paulo también, Seth Ryder, el americano, no sé si luego es muy conocido. Sí, bueno, que ha hecho un carrerón. En Edmonton. En Edmonton y en Montreal, sí. Parece que por eso lo empieza a conocer un poco más la gente ahora, pero la verdad es que es curioso porque el entrenador Paulo cuando empezó teniendo el grupo, ¿no?, o simplemente en 2015 solo había una chica que era Summer Cook y el resto eran chicos y de hecho a 2016 a los Juegos de Río él solo llevó atletas masculinos. Y parece que ahora se ha dado un poco la vuelta a la tortilla y no es que él quiera solo atleta femenino, así que no, un poco por diversas circunstancias de estos años se ha dado así, pero es verdad que para los años, los próximos años, pues él sigue queriendo tener como habíamos tenido los años anteriores, un grupo de chicas y un grupo de chicos. Y bueno, a los Juegos fuimos al final siete atletas del grupo y bueno, dos que se quedaron ahí bastante a las puertas, ¿no?, con criterio de selección. Bueno, una creo que fue por criterio... Taylor Spivey y Natalie Banco Borden, que eran dos también estando muy cerca en la clasificación y sí, la verdad que es un buen grupo de entrenamiento. Lo que pasa es que yo, desde fuera, creo que los chicos podrían veniros bien a vosotras para progresar, ¿no?, en determinados entrenamientos, me refiero, tipo sparring, que se hicieran... La verdad es que nosotros cuando hemos entrenado con chicos también hacemos bastante separados los entrenamientos, ¿no? Las chicas tenemos un poco y bueno, dentro de que somos bastantes también cada una su grupo, ¿no? Pero bueno, al final creo que siempre da algo más el tener un grupo de chicos y un grupo de chicas y siempre al final aporta en el grupo. Bueno, cuéntanos, para entrar en un grupo de estos internacionales, estáis, bueno, Mola, Routier, que están dando un perfil, estás tú y ahora Ceci se os han unido este año. ¿Cómo se decide? ¿Cómo contactas con ellos? Y bueno, si tienes que tener un respaldo económico, cuéntanos por qué os hacéis todos vosotros. Tú en concreto, bueno, has estado en la Blumen, aunque no interna, pero ¿es verdad que tenéis que hacer la comida y todo o cómo funciona? Sí, la verdad es que, bueno, yo la decisión fue un poco también debido a cuando acabé la carrera de medicina, ¿no?, ya podía un poco no tener que tener este sitio como era Madrid como base. Es verdad que yo había estado entrenando siete años en la Blumen, aunque nunca estuve interna y al final, bueno, si quería apostar por el deporte y por el deporte profesional, creo que esta era la mejor opción. La verdad es que, bueno, yo lo hice hablando un poco con Paulo sobre todo, poniéndome en contacto con él y la verdad es que después de, bueno, de escuchar, ¿no?, sus ideas y cómo plantea él los entrenamientos y al final un poco la filosofía del deporte profesional, creo que era lo que yo buscaba y lo que sí dice es que es verdad que es una inversión muy grande, al final es una inversión y en esos años para mí fue ponerlo todo ahí porque, bueno, no tienes la certeza de que te vaya a salir bien o mal, entonces al final es, como dices, una inversión económica muy grande y no solo económica, sino de tu tiempo y de todo porque al final es dedicarlo al 100% al triatlón. Y sí que es verdad que, bueno, nuestra dinámica es un poco movernos según se mueve el circuito o esto había sido un poco la dinámica, sobre todo antes de la pandemia, luego estábamos en Portugal y nos quedamos allí porque la verdad es que estábamos bastante tranquilos en cuanto a tema COVID, con bastante permisividad para entrenar y, bueno, teníamos la piscina de 50 para nosotros, podíamos salir a correr, montar en bici y todo eso, bastante controlado en ese aspecto y por eso decidimos en este momento que era un poco, pues no era lo mejor estar viajando, quedarnos ahí y preparar los juegos y todo este año allí, pero sí, al final nosotros, bueno, vivimos en apartamentos, con los compañeros y tal y sí, al final pues, tú, tú, tú vida normal, ¿no?, tú te cocinas, tú haces solo como el día a día creo que como cualquier otra persona. Como personas normales, ¿no? Sí. Y, bueno, y en tu caso, este año en Portugal, que te ha pillado muy cerca de casa, que eso, quieras que no, días de bajón, a lo mejor que necesites ver a la familia, lo tienes a una hora, ¿no?, más o menos. Sí, sí, lo tengo, bueno, un poco más de casi tres horas, pero... Ah, bueno. No, pero bueno, sí que es verdad que al final está cerca. También es verdad que ha sido curioso porque me he pasado más de cinco o seis meses sin poder cruzar la frontera a pesar de estar tan cerca. Entonces, era un poco una situación complicada porque es verdad que me sentía muy cerca de casa, pero a la vez muy lejos porque he estado tan cerca, veía lo mismo a mi familia que lo podía ver mi compañera que es japonesa, entonces es un poco, ha sido la situación un poco de la pandemia, ¿no?, curiosa. Porque estabais en Montegordo, ¿no?, que eso está, nada, a 15 kilómetros o 20 de España, ¿no? Sí, no llega, es la frontera justa. Por eso, la frontera, pero ni siquiera en bici os dejaban pasar, ni... No, 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 la frontera ha estado cerrada bastante tiempo, de hecho, la primera vez que la cruce fue para ir a Melilla. Pero bueno, dentro de todo y teniendo lo que tenías, yo creo que fue buena carrera. Sí, la verdad es que creo que no, que no, no diría que fue una carrera desastre, te diría simplemente, bueno, hace una carrera eso, ni mi mejor carrera, ni mi peor, ¿no?, ha estado ahí y teniendo un poco en cuenta las circunstancias de las de esas semanas antes y todo, pues creo que, bueno, que fue un resultado que está bien. Pero bueno, es verdad que yo, sabiendo cómo estaba este año, cómo había estado entrenando, pues siempre me quedo con la duda, ¿no?, de haber podido llegar a los Juegos en mejor momento, ¿no? Y sí que es verdad que al final la carrera en ese sentido pasaba un poco por estar delante de Nicola en la natación. Creo que estos años mi natación ha mejorado mucho, sobre todo en la piscina, pero todavía ya soy un poco irregular en las aguas abiertas y es algo que, bueno, que creo que va mejorando, pero que todavía me queda un punto por conseguir y al final es verdad que la carrera estaba ahí, el estar con Nicola o no era lo que te iba a hacer luego, estar en un grupo más adelante y poder estar disputando la carrera. Y yo salí apenas, no sé si 10 o 15 segundos detrás de ella, pero eso al final detrás de Nicola se hace un mundo. Y me dice sobre cómo, si ella trabajó o no, si te digo la verdad, no he visto la carrera todavía, o sea que desde que la hago, así que no sé muy bien, es un poco como algo que tengo todavía ahí pendiente, pero que todavía no me siento capaz de volver a verla. También en este circuito, no sé qué opinas, si te gusta este tipo de circuito que hicieron, encima con la mala suerte que tuvisteis de la lluvia, es que te jugabas prácticamente no la vida, bueno, pero entrar ahí al relevo se te iba en una curva y luego ya no enganchabas, con lo cual, claro, la dejarían toda la tostada en ese sentido. Sí, creo que el principal problema con la lluvia y tal, bueno, aparte de sentirnos un poco frustradas, nosotros habíamos entrenado muy, muy bien toda la preparación al calor, llevamos dos años haciendo todos los protocolos de calor y estando muy preparadas para esas circunstancias que 99% de posibilidades que iban a ser las que se iban a dar, pero mira, al final pues todo cambió y en vez de estar preparando los chalecos de hielo entre el calentamiento y la carrera, pues tuvimos que echar mano de un abrigo porque estábamos realmente fría. Luego yo creo que en bici, sobre todo en la primera vuelta de carrera, fue muy determinante la lluvia, sobre todo porque ninguna o nadie había tenido la posibilidad de ver el circuito enmojado, en ninguno de los entrenamientos, ni tampoco en el calentamiento antes de la prueba. Entonces es verdad que te montas en la bici un poco también con la tensión de la carrera y de salir de la natación, que siempre la primera vuelta es como en la que hay más nervios y no sabes muy bien cómo te va a responder pues el asfalto o la zona, no sé si visteis de bajada, que era un material distinto a tú. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso hubo, la verdad es que la primera vuelta aparecía una gincana, cada curva veías una chica en el suelo y era un poco intentar salvarla para que luego se calmara un poco la carrera y poder seguir. Tú vas a seguir el ciclo a París, tienes ganas, ¿no? De sacarte la espina, vamos. Sí, por supuesto. La verdad es que yo tengo ganas de seguir ya antes de los Juegos de Tokio y un poco el año pasado cuando aplazaron los Juegos, me... no, pensando, ¿no? A mí misma era un poco... yo sabía que tenía ganas de seguir después de Tokio, entonces tampoco me influía tanto que cambiara un año o el otro Tokio y por eso mismo creo que ya tenía claro que quería seguir, creo que yo estoy en un momento en el que todavía me quedan muchas cosas por mejorar y que puedo tener mejores resultados de los que he tenido y entonces pues sí, la verdad es que a por eso voy, a por el próximo ciclo, ahora por las carreras que vengan ahora y bueno, paso a paso, ¿no? Como siempre, pero la verdad es que sí, con muchas ganas y bueno, si los resultados al final me siguen acompañando, pues de poder estar pues más años en esto. Pues nada, muchas gracias y recuperate lo primero. Bueno, tú eres médico, o sea... Sí, no sé si eso es en este caso una virtud o un problema, pero bueno. Pero bueno, entonces y nada, y te vemos seguro que te vemos el próximo año otra vez en las VTS. Muchas gracias. Gracias.